Aquí está Bolívar, señoras y señores, aquí está el puntero del fútbol boliviano que sueña como otro color en el fútbol nacional, que va por el título 29 pero que para eso, en vez de ganar, en vez de ser contundente señoras y señores, a las espaldas del estadio Rando Cires revientan las bengalas, pura fiesta para recibir al conjunto de Bolívar la gente de la academia que ha llegado al estadio Rando Cires lindo recibimiento a las espaldas de la curva norte las bengalas, señoras y señores, se entierran más el estadio Rando Cires Bolívar que huele a la paz para jugar esta fecha 23 frente a la representación de Real Potosí ya está en el campo del juego la academia bienvenidos si, 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 si Arco Bolívar Real Potosila Bienvenidos señores y señores Para que dejen a Callecon en el área ¡Rovete bajo el brazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Si si 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 si! ¡De la cabida! ¡De la cabida! ¡De la cabida! ¡La cadena, la cadena, la academia! No jugábamos ni dos minutos, señoras y señores. En el centro del Coneco, jugada preparada por Mijemari. Todos se distrajeron con el pelado, señoras y señores. No apareció libre de marca, pero tocarla de pierna derecha. Juan Mikael Econ le pega bien, señoras y señores, junto al palo. Tapado el portero, Marcado no puede llegar. Y comienza a despejarse tempranito de noche. Con el plantel de Bolívar y otra vez, Marcado antes del minuto 5. Aparecieron el Coneco y el Matador. Definió Juan Mikael Econ. Está ganando Bolívar 1-0. La hinchada que canta la norte en la general. Bolívar 1-0, Real 4-0, Luis Matador. Se metieron al área, viene Real en el centro. Vale la jugada, viene Monteiro. El remate para la igualdad, lo salvó la defensa de Bolívar, señoras y señores. Se salvó la defensa del conjunto de Bolívar. El remate de Barco Brasso. Gol de Real. Gol. Arrasca ahí está. Gol. Sí, 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 como sí. De Real, de Real, de Real. En el área no pudieron defender los hombres del conjunto de Bolívar, señoras y señores. Y Jaime Arrasca y te le pega cruzado. Después de una serie de rebotes, no puede Mustapá. Junto al pago derecho se mete en 18 minutos de juego. 1-1 el partido. Arrasca y talo hizo. Y nombre que ataca, metieron el balón. Atención, por la espalda de los defensores. Viene Ronaldo por el segundo, por el segundo, por el segundo. Sí, 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 sí. De Real, de Real, de Real. Gol. Gol. De Real, de Real, de Real, Botasín. ¿Qué pasa que metió, señoras y señores, Jaime Arrasca? Para Ronaldo Monteiro. Que lo pide muy bien. Otra vez, gozado, sin reacción, el portero, Mustapá. Se pide, pero no llega la pelota. 26 minutos de Suiza. Lo da la vuelta. El plantel de Real, Botasín. Está ganando Bolívar 2-1. Ronaldo Monteiro, hoy ya. Pero llegó Custiniano. Custiniano para El Conejo en el área. Le canto, 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 le canto. Y está el Conejo para el empate. Sí, 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 sí suerte, el tonico tiene, señoras y señores, la paciencia de los que solamente llegó hasta la finalización de la cancha, espera, espera, espera hasta que se desbarque Saavedra, y aparece el centro de dos piernas, el defensor, y Saavedra la manda a guardar, y en el minuto 38, señoras y señores, le vuelve el alma al cuerpo, de lucha celeste que está en la tribuna, que está fuera escuchando como la mía, no se abusa el partido, Saavedra lo hizo, el Conejo cortó con todo lo que sabe, en el minuto 39, 2 a 1 del partido, Erwin Roccá� ¡Viene acá del Coner, rebate al arco aquí abajo! ¡Gol! ¡Gal! ¡Galабатador! ¡Batador, batador, batador! ¡De la cadera, de la cadera! de la cadena de la academia, hace rato que no marcaba el tiro libre, hoy tenía confianza de derecho al primero, señoras y señores, y le pegó el tiro censor, la pelota que sube sobre la batera, y basta el tiempo para meterse a las redes, solamente la pudo ver el portero Miguel Mercado, en el minuto 4 le da la vuelta a la academia, lo tiene al batador encendido, salió a sus señores, que golazo, amas y caballeros, le pegó de tercera dimensión, Juan y Calico, en el tercero, volió tres, y el conocido, lo hizo, lo hizo, lo hizo Juan y logró sacar de braza, Raskaita le quedó, ha visto a su compañero, su hermoso bajo, golazo, goool, 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 si, 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 el Real Potosí, Federico Domínguez, señoras y señores, le pega de zurda al estilo del futsal de fuera de la área, Raskaita le entregó la pelota, y en el minuto 18, otro balde de agua fría para el Bolívar, Domínguez igual el partido, 3 a 3 aquí en el 6, sigue sin defender bien Bolívar, y sigue atacando Real, desatiza el partido, Domínguez y golazo, goool, 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 goool... ¡sí, sí, 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 sí! ¡con esto me quiero! ¡De la cadena, de 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 la cadena! Vamos a seguir soñando, aguanté, grosor, aguanté grosor, la pelota larga, la我覺得 D y el co-delisco alza de cabeza, con las orejas levantadas... De cabeza, dentro del balón de Álvaro, en el segundo cuarenta y seis, cuantos centímetros entre los sesentares del partido, la gente pendiente en cúbilo, comienza a cantar Bolívar, Bolívar, en la triunfura, entre los sesentares, Bolívar vuelve a dar un buen resultado, le está ganando a gol, dos y cuatro a tres, grande con el gol, grande capitán, Bolívar, cuatro, tres, tres, dos, tres. Va a ganar la Academia, señoras y señores, aguanta el corazón, sigue de puntero, nadie lo baja, la Academia tiene cincuenta y un puntos, levanta el puño arriba el hincha académico aquí en la tribuna y celebra una victoria sufrida, damas y caballeros, a puro coraje, a puro huevos, a puro corazón, lo ha ganado la Academia, señoras y señores, un triunfo que va de oro, Real dejó el alma en el campo de juego, pero Bolívar pudo más porque la delantera sigue siendo la mejor del campeonato, la Academia, señoras y señores, se saca realmente un clavo del tobillo derecho que lo incomodaba, un Real que lo dejó en la cancha todo porque al final terminó sucumbiendo ante un equipo que está empinado y que todavía está inspirado, la Academia de Vigievar y señoras y señores, el equipo de Claude de Loaiza está arriba en el fútbol urbiano, tiene cincuenta y un puntos a nueve por jugar, le saca ventaja por el momento de seis unidades, señoras y señores, a sus escoltas que tendrán que hacer casi un dinero para alcanzar el pastel de Bolívar, la Academia ha ganado esta noche, cuatro a tres con su hinchada aventando toda la noche, la Academia le ha ganado cuatro a tres al Real Motosí, apunta el título de Bolívar, aguante corazón, todavía falta, Bolívar hoy le ha ganado un Real.